A casi tres meses de haberse presentado la plataforma de servicio privado de transporte, en Celaya, alrededor de 400 taxistas ya se han inscrito y se espera que para tres o cuatro meses haya mil registros. Armando Gómez, líder de la Coalición de Taxistas de Guanajuato, informó que a este paso la plataforma estará consolidada para finales del año. Por ello, se hace un exhorto a los choferes de taxi a inscribirse y aprovechar la demanda que se está teniendo en la aplicación creada por gobierno del Estado. Armando Gómez señaló que el principal problema siguen siendo los taxis piratas que no se dan de alta en la plataforma y que incluso toman servicios de ruleteo, pero recordó que pueden ser acreedores a multas que van desde los $25,000 a los $57,000. Asimismo, comentó que actualmente se está corrigiendo algunas fallas detectadas en los primeros meses de la plataforma y se espera que para el mes de junio se lancen el resto del Estado. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.